Nacieron todas las flores Y en la pia del bautizo cantaron los ruidos señores Y en el imágenes y el amor ya la luz del día es mi amor Y ya la luz que está cansada ¿Pero puede caer? ¿Es la pia del bautizo? Tu hija es una pia conmina ¿Pero no? La pueda conmina ¡Solo no hacemos poder para conmina! ¿Qué lo hacen? ¿Cómo están? ¿Ellos tienen? ¿Opa? Y si eras el suicidio Faltar por tu igualdad Y darte los dos días A costar por tu igualdad Y si eras el Wireless Hiciera Senso perdón Venirte a salvar Con la música del cielo Con casmines y flores Hoy te dejo a salvar Hoy te dejo a secretar Hoy te dejo a salvar Jneros y flores Hoy te dejo a salvar En este momento El final de la la una Sergente a salvar